Ya, Lagarto, nos vinimos hasta la sede de talleres aquí en la Plaza San Martín porque apareció la nueva camiseta del club. Ya hay gente haciendo cola, abrían a las 10 de la mañana y ya hay gente haciendo cola para comprarla. Tiene unas características muy especiales esta nueva camiseta, Lagui. Mira, esto que ves aquí son los nombres de todos los socios que hicieron el aguante a la T en esta pandemia. Por lo menos así es como está diseñada esta nueva camiseta. Aquí estamos con algunos socios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Contanos, ¿te has encontrado en todos estos nombres? Son más o menos 15.000 o 20.000 socios más o menos, Lagui, imagínate. A ver, encontrarse es como una aguja en un pájaro, a ver. No, no, yo ya sabía dónde estaba. Ahí sale. Mira. Ribaudo. Ribaudo. ¿Está bien escrito Che? Con dos B larga. Muy bien. Porque abajo hay otro ribaudo ahí con una B larga. Pero vos sos ese. Yo soy este. Son tres generaciones. Mi papá es socio vitalicio, yo, mi hija y bueno, todos mis sobrinos. Acá están. ¿Qué sentís verte estampado ahí? Y la verdad que estar en el club en donde uno es hincha, nació y respira talleres. Qué lindo, lindo gesto. Es realmente todo. Es realmente emocionante, ¿no? Mi primer carnet de socio fue en el año 1990, así que imagínate. Hasta hoy seguimos al pie del cañón. Así que te viniste ahí nomás a comprarla. Me vine nomás, me llevo las dos, como siempre, titular y suplente. Así que un orgullo, un orgullo poder ser parte de esta gran familia. Es un orgullo de decir siempre juntos, ¿no? Es un muy lindo de estar. Siempre, siempre, siempre. Buenísimo. Bueno, Lagui, aquí estoy emocionado, aquí este socio. Te pido un saludo para la gente de República de Talleres, que somos un grupo grande de hinchas de todas las edades. Somos más de 98 hinchas. Ahí está el saludito, entonces. Vamos a seguir recorriendo, a ver, acá hay otro socio que se está buscando. ¿Todavía no te encontraste? No nos hemos encontrado todavía. Pero tenés el dato de que estaría. Sabemos que está el apellido, pero no nos hemos encontrado aún. En algún lado de la camiseta está muy bonito. Te dijimos, a ver, atrás, a ver si te encontramos. Estamos acá. Bueno, Lagui, esto, un detalle muy especial que ha tenido el Club Talleres, ¿no? Esta camiseta, como vemos, aquí se vende a 5.299 pesos, solamente para socios hasta el 21 de febrero. Después va a haber más. Se vende tanto aquí en esta sede como también aquí en el Paseo Rivera. Así que, como estarán viendo, hay mucho interés en esta remera. Y sobre todo, encontrarse y ser parte, siempre juntos, del Club Talleres en plena pandemia. Bueno, gracias, Karina. Hay 18.000 nombres impresos, claro. Lo que decía el asesor, que hay alguna gente que por ahí se ve deformado un poquito el nombre. Claro, los talleres más chicos, la imprenta o la fábrica, no sé, ha tenido que comprimir y acortar. Entonces, por ahí no entran todo. Aconsejan comprar los talleres más grandes. El que es más delgadito compra un S y después un L, tiene que comprar un L para guardar. Claro, claro. Si comprás algún periodista que yo conozco, podés poner La Familia, todo. No, 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 no es tu caso. ¿Por qué te hiciste cargo? No, no, no. Fue una pelota envenenada. No, nada. Sí, hay algunas camisetas que entran toda la familia.